Lo importante es siempre dar paso hacia adelante, que se note que uno tiene la voluntad, la intención de resolver bien las cosas y que sea algo pensado con visión de futuro y no de pasar el momento. Ahora con este cambio creería que va a cambiar mucho más la calidad de vida que vamos a tener en el barrio. De tener calle de tierra al empedrado y pasar al asfalto es algo muy lindo, ¿no? Y tenemos que ser amplios y mirar toda la ciudad, no solamente un lugar ni un solo barrio.